hola 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 amigos que estemos con ustedes y hoy que le tengo hoy le tengo un majado yo quisiera saber el nombre de esto pero yo le digo llame a eso como añame usted no sé si es llame pero yo hice estos fritos en una de mis recetas yo realmente no me voy a estar enseñando ya saben lo que tienen los pelitos ay bueno por aquí está es lo que tienen los pelitos así como violeta yo realmente no sé el nombre de bueno por aquí tengo un picador y tengo mi vianda simplemente usted no puede picar de esta forma y lo pone a hervir recuerden tiene que estar blando porque vamos a hacer un bajado y realmente esto es delicioso todo si yo sólo da mucho a alex y cuando era pequeño cuando estamos simplemente con mantequilla y un poquito de leche y a mi hijo le encantaba bueno yo cría a mis hijos con con esto está en boston y a mi hija también a carolina le daba mucho le fascinaba esto es rico verdad y también déjeme decirle para esos esos ancianos y ahora que tenemos a veces en la casa que no pueden comer comida dura yo le aconsejaría que usted le ponga un pedacito de esto con un pesto de papa una zanahoria se lo echen en el blender con un poquito de mantequilla un poquito de leche la leche verdad casi siempre ellos beben insure le pueden poner insure y realmente es divino para ellos porque ellos se los comen y le encanta porque le digo porque mi comadre carmen de jesús allá en boston carmen saludó su mamá cuando estaba viva de ellos fue que verdad que yo aprendí también a hacer este estos majados ellos son de arroyo en puerto rico pero bien en un macau mi abuela hacía este pero ellos me enseñaron la mezcla de papa con este le echaban un slice de queso y yo le daba a mis hijos le fascinaba y realmente es delicioso un día de esto lo voy a estar haciendo es como una crema para que ustedes verán vayan observando qué fácil y para ver como una papilla que le dan a los bebés delicioso ya lo partí vamos a ponerlo en el agua que está caliente con sal pero si por otra vienda ya le eche sal lo vamos a dejar lo que consejó mientras tanto vamos a ir adobando la cara por aquí tengo mis costillas y como mi costilla están así me gusta siempre darle un cortecito de esta forma es opcional usted no sólo usted no lo tiene que hacer ese colega siempre digo usted es la jefa en su cocina verdad y usted hace como más o menos a su familia le gusta por lo menos a mi hijo y a mí me gusta esta forma y a mi hermano también y se fríe mucho más rápido esto no lo puede hervir como el vino muchas veces a la carne y se fríe más rápido pero en esta ocasión lo voy a freír así sin echar a cocer así que vamos a adobarla bueno lo primero que vamos a hacer que yo le voy a poner un poquito de aceite a la carne le voy a poner lo que es naranja agria por aquí pueden ver que estaba salado esto esto es más o menos a su gusto no tiene que echarle una más o menos una medida exacta verdad voy a echarle de orégano media cucharita comino media cucharita tengo cebolla molida 1 2 y 3 recuerde usted va a adobar su carne como regularmente usted tiene costumbre a dobar la 1 2 y 3 esto es ajo bajo granulado más o menos un pedacito ahora y esta es recuerden que estas son las hierbas que yo les enseñe a hacer una mezcla de diferentes hierbas pide está solamente la voy a poner 1 y del condimento de carne le voy a poner 2 ok recuerde esto es con manos limpias y yo me voy a quitar mis pulseras y le gustan mis pulseras miren que chulis naskin ahí está me las voy a quitar y me voy a quitar el aro también así que tengo manos limpias no ningún no tengo nada la que tenga metal así que vamos a le puede poner un y esto mientras se cocina lo que el majado vamos a hacer yo voy a el frío si usted tiene tiempo y quiere verdad puede coger su carne a dobarla dos o tres horas antes yo porque llegue tarde estaba haciendo una diligencia y realmente un delicioso voy a poner el sartén y voy a poner a freír ok por aquí tengo el sartén y vamos a poner nuestra carne ¿verdad? estas cositas están bastante grandecitas vamos a poner a freír 4 ahí las dejo las tapo ¿verdad? para que se cocinen regresamos ahorita bueno por aquí tengo cebolla tengo menos de media cebolla tengo mantequilla y tengo unos ajos aquí son bastante grandes como pueden observar y por aquí tengo un pilón este pilón me lo regaló mi hijo me lo trajo de Texas porque saben que todos mis pilones ¿verdad? están en el storage y por aquí tengo picado lo que es cilantro ok vamos a lo que la carne mía se cocina voy a a pelar, a moler un poquito de sal nuestros ajos ok, yo voy a empezar con un ajo voy a poner un poquito de sal para que aguante ¿verdad? porque yo en mi otro pilón no le echa sal pero como este es muy pequeñito ahí vamos a ver ¿verdad? como no lo piqué ojalá no me salte me va a saltar y voy a pícalo no como si lo quiero así maltratar primero ahí está ahí está mire los ajos son como algunos hombres te diré ¿y cómo son algunos hombres? a los hombres algunos hombres cuando usted los trata bien no le gusta la mujer que los trata bien le gusta la mujer que los trate rudo mal yo digo dios mío pero le gusta a los hombres que le gusta que los traten con un cariñito porque cuando tienen una mujer buena se van con una ay se me brinche y potio este mira el chiquito brincó para que vean el grande no el grande se quedó ahí y no brincó pero el chiquito dijo nah esta mujer es violenta me voy ay pues si no en serio los hombres que que tienen mujeres que le gritan oye se quedan ahí aguantando golpes cuando la mujer le pueda ay mi amor siempre la buscan ver de falta hombre díganme ¿es cierto o no? yo tengo muchos hombres por ahí que están diciendo y vos eso no es verdad bueno ahí está está bien machacado como pueden ver ven ahí y vamos a preparar en un sartén pequeño esta salsita que se la vamos a echar encima al majao al majao 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 ok ya está vamos a preparar nuestra salsita voy a poner media barrita de mantequilla voy a poner aquí para que no se me voy a apagar esto mejor voy a poner los muertos enteros y voy a poner las cebollas ahí para que esto no está haciendo bastante humito o eso mire como está con la que se está quemando sabes y voy a ponerle ahora me sonó la dalma o eso me sonó la dalma un poco de limonita ahí está ahí cogió el colorcito que queríamos y le voy a poner un poquito de ajo un poquito de ajo y un poquito de cilantro un poquito de cilantro ahí está si le queda un poquito más de mantequilla le voy a poner un poquito más de mantequilla pero lo vamos a apagar y lo vamos a reservar ok ya bueno por aquí tenemos ya es nuestra vianda ready por aquí tengo lo que es un poquito de ajo le pusamos ahorita para la salsita de la carne se la vamos a poner aquí tenemos unas hojitas de cilantro el cual también le vamos a poner por aquí y le vamos a poner media barra de mantequilla y vamos a majar 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 si quiere que le quede un poquito más suave usted le puede echar un poquito de leche o de la misma agujita que majo que coció la vianda pero a mí no me gusta echarle al menos que parece una crema no me gusta echarle leche me gusta así esto es todo así de sencillo es un majado de vienda ahora vamos a un platán y esta es una cena completa ok usted piensa que le puede echar un poquito más de ajo pues le echar un poquito más de ajo pero con una cucharita es enojo ok vamos ahora a servir bueno vamos a servir nuestro plato lo primero que yo voy a hacer es que yo voy a poner pedazos de carne aquí ok vamos a poner el majado aquí y lo vamos a servir como si lo estuvieron sirviendo un restaurado ok le ponemos un poquito de mantequita ahí y nuestra nuestro morso con nuestras cebollitas van en encima de la carne ok aquí eso lo acomodamos de esta forma queda nuestro plato servido ok vamos a ponerle también unas rebaladitas de agua tarde para completar nuestro plato este plato también se puede acompañar con arroz mi hijo me dice mami donde está el arroz con alzuela ay mi hijo mi hijo donde está se me dice donde está aquí vamos a partir de un aguacate y vamos a ponerlo verdad y vamos a quitarle la castanita este aguacate está medio blandito vamos a ponerlo por aquí vamos a sacar el otro y lo vamos a poner por aquí así de fácil de lo mismo le ponemos un poquito de sal al aguacate y así queda nuestro plato es un plato realmente majado con costillitas o carne de cerdo frita como quieran llamar aguacate y ahí tienen el final de mi majado 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 yo voy a probar este majado a ver el procedo mmm 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 está delicioso así que espero que les guste no olvides suscribir si eres nuevo compartir regalame un like y me estarás ayudando así que nos vemos y hasta el próximo video Dios me lo bendiga desde mi cocina a tu cocina ay cocinando con yvón Dios te bendiga y tengas un día bendecido nos vemos bye amigos aquí estoy saboreando de este majado y de esta carnita que está deliciosa mmm es el huesito el majado está súper delicioso con el aguacatito el agua mmm y estos mushrooms están divinos así que cuando lo hagas mmm déjame la foto para ver que existe este rico majado así que no te olvides de suscribirte ya te lo dije ok nos vemos y hasta la próxima no te olvides Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.